Satisfecha por el día de hoy, vinimos a buscar una clasificación olímpica, esperaba hacer la marca de clasificación fácil, pero bueno, hubieron algunos errores que me lo impidieron, unas molestias que tenía y bueno, se logró lo que vinimos a buscar, entrar a la final olímpica y estar entre las 13 mejores del mundo. Para mí es un orgullo y creo que mañana vamos a tener un gran día, vamos a regalar errores, a acomodar lo que tenemos que acomodar para ya mañana estar mejor y bueno, a esperar el día de mañana, yo sé que todo saldrá bien. Yulimar, desde ya comienzas a generar expectativas en el pueblo venezolano y a responderle al pueblo venezolano, ¿qué le puedes decir a toda esa gente, más de 30 millones de personas que te están siguiendo en nuestro país? Bueno, primero que todo también darles las gracias porque he recibido muchos mensajes de apoyo, dándome energía y deseándome lo mejor y bueno, eso para mí es importante, creo que para mí es importante recibir tanto energía de mi pueblo y para mí es un orgullo también representarlo, espero dejarlo en un mejor resultado mañana, hemos trabajado para eso, creo que todo lo que he venido logrando no ha sido en vano y bueno, ya mañana como dije vamos a estar mejor, vamos a estar en mejor condición física y mental y bueno, darles las gracias por estar pendientes también.